¿Cuáles son los factores que han alterado el carbono 14 en las sábanas? Voy a dar tres. Si hay tiempo daré cuatro, pero por lo menos tres. Tres. Primero, es opinión de un científico ruso, Dimitri Kutestov, físico-teórico en Moscú, y director de la Academia de Ciencias de Moscú. Este hombre opina que el incendio que sufrió la sábana santa en la iglesia de Chambéry enriqueció el carbono 14. La sábana santa estaba metida en una urna de plata en la iglesia de Chambéry, hubo un incendio, la plata recalentada, parte de la palda se fundió, unas gotas de plata fundida atravesaron el lienzo doblado, hicieron un orificio que al desdoblar la sábana santa aparecieron 16 agujeritos que fueron remendados por las religiosas clarisas de Chambéry. Bueno, pues en ese incendio de Chambéry, la urna donde estaba la sábana santa aumentó en la temperatura de tal modo que enriqueció el carbono 14. Y esto opina el científico ruso Dmitry Kutestov, premio Lenin, presidente de la Academia de Ciencias de Moscú. La altísima temperatura a que fue sometida la sábana santa en el incendio de Chambéry enriqueció el carbono 14 y recubreció el tejido. Otra teoría, es de un mexicano, se llama Leoncio Garza Valdés, es microbiólogo en la Universidad de San Antonio de Texas, y este hombre ha descubierto que la fibra del tejido de la sábana santa está embutida en una capa bioplástica de hongos y bacterias que han enriquecido el carbono 14 por la materia orgánica que tiene incorporada la sábana santa. Yo coincidí con Leoncio Garza Valdés en el Congreso Científico de Niza, nos hicimos muy amigos porque oyes hablar a uno español en un Congreso Científico Internacional donde todos los alemanes, ingleses, norteamericanos, franceses, que haces amigo del que habla español. Me hice muy amigo de don Leoncio Garza Valdés, comíamos juntos todos los días, y yo le pregunté, oiga, ¿y a usted cómo se le ocurrió descubrir que la fibra del tejido de la sábana santa estaba embutida? Él ponía una comparación muy bonita, muy original. Dice, como el aislante de un cable eléctrico, así la fibra del tejido de la sábana está embutida en una capa bioplástica de hongos y bacterias. Y me dice, porque yo leí en una revista científica que la tela que envolvía una momia egipcia, analizada al carbono 14, era más joven que la momia. Hombre, ¿cómo la tela va a ser más joven que la momia que envuelve? Y decían, ¿por qué? Porque la fibra del tejido de esa tela está embutida en una capa bioplástica de hongos y bacterias que le hacían más joven de lo que es porque tenía más carbono 14 que el que le corresponde. Y dice él, pues pensé, a ver si en la sábana santa pasa lo mismo. ¿Se puede estudiar la sábana santa? Y vi, efectivamente, la fibra del tejido de la sábana santa está embutida en una capa bioplástica de hongos y bacterias que han enriquecido el carbono 14 y por lo tanto han rejuvenecido el lienzo. Por lo tanto, aquí tenemos otra razón por la cual el carbono 14 de la sábana santa está enriquecido y por lo tanto el tejido parece más joven de lo que es. Pero hay otra razón, más importante todavía. Vamos, todas son importantes, pero esta tiene una enorme trascendencia para nosotros. Y es que la sábana santa, la imagen de la sábana santa que hay en... la imagen de Cristo que hay en la sábana santa está grabada a fuego. Está grabada a fuego. No es pintura, como se ha dicho en los medios de comunicación. Yo oí en España, en televisión española, en un informe semanal, decía la locutora, decía, la sábana santa es una pintura de la edad media. Vamos, el que diga que la sábana santa es una pintura, o no sabe lo que dice, o engaña, que es peor. De pintura nada, no es pintura. Entre hilo e hilo no hay pintura. Y nadie pinta un cuadro coloreando los hilos sin dejar pintura entre hilo e hilo. Si yo doy un trazo con un pincel en un lienzo, yo coloreo los hilos, pero dejo pintura entre hilo e hilo. Nadie pinta un cuadro sin dejar pintura entre hilo e hilo. En la sábana santa no hay pintura entre hilo e hilo. De pintura nada. El que hable de pintura o no sabe lo que dice o miente, que es peor. De pintura nada. Y los hilos están coloreados porque están chamuscados, están quemados. La imagen está grabada a fuego. ¿Y por qué la imagen está grabada a fuego? Por una radiación que salió del cuerpo de Cristo en el momento de la resurrección. Y no hay otra explicación. No hay otra explicación. La única explicación de que el calaver de Cristo grabara a fuego su imagen en el lienzo con el cubre, la única explicación es porque resucitó. Y no hay otra explicación. Si Cristo no resucitó, no graba a fuego su imagen en el lienzo que lo cubre. La única explicación de que Cristo grabara a fuego su imagen en el lienzo que lo cubre, porque resucitó. Y nada más. Si yo cojo un cadáver y lo envuelvo en una sábana, me dejará manchas de sangre si tenía, de sudor si tenía, de excrementos, quizás, pero ningún cadáver de la historia graba su imagen a fuego en el lienzo que lo cubre. Ningún cadáver de la historia. Si Cristo grabó su imagen a fuego en el lienzo que lo cubre, es porque resucitó. Y no hay explicación más aclaradoria. Entonces, por eso la sábana santa es un documento que me confirma un dogma de fe. La sábana santa me confirma que Cristo resucitó porque esta grabación a fuego solo se explica si Cristo resucitó. Entonces, la sábana santa es un documento científico que confirma un dogma de fe. Confirma que Cristo resucitó. Aunque la sábana santa no es de fe. La sábana santa no es de fe. La iglesia no me obliga a creer en la sábana santa. La iglesia solo me obliga a creer los dogmas de fe, las verdades reveladas por Dios, pero la sábana santa no entra en el contenido de la revelación. La sábana santa no es una verdad de fe. Es un documento científico, es un documento histórico, es verdad, pero no es de fe. Hay muchas cosas que son verdad y no son de fe. El principio de Erquimedes es verdad y no es de fe. El teorema de Pitágoras es verdad y no es de fe. Hay verdades que no son de fe, son verdades de otros campos, no de la fe. La sábana santa es un documento histórico, un documento científico, una verdad, no de fe, de verdad histórica y verdad científica. Y la iglesia no me manda a creer las verdades históricas ni las verdades científicas. La iglesia solo me manda a creer las verdades reveladas por Dios, los dogmas de fe. Por lo tanto, el que no crea en la sábana santa no comete un pecado contra la fe, comete un pecado contra la cultura. Eso sí, eso sí demuestra que es unirlo ante en el tema de la sábana santa. Hombre, no todo el mundo tiene obligación de estar enterado de todo. Y el tema de la sábana santa no es patrimonio de toda la cultura humana, pero el que dude de la veracidad y de la historicidad de la sábana santa es un ignorante en el tema. Sabrá de otras cosas, pero de la sábana santa no sabe nada. Porque si estuviera enterado de la sábana santa, no dudaría de que es auténtica.